Antes de que Disney fuera una compañía dedicada a recalentar sobras, era una casa que intentaba hacer cosas interesantes y novedosas, aunque no siempre le salieran bien. Y si una película de Disney ha sufrido por querer tener de todo para todos, esa es The Black Hole, el abismo negro de 1979, una oscura aventura de ciencia ficción que por ratos trata de pasar por entretenimiento familiar. La historia comienza cuando la nave científica Palomino encuentra orbitando alrededor de un inmenso agujero negro a la legendaria nave Signos, perdida hace 20 años, con solo el eminente Dr. Hans Reinhardt con vida comandando la nave piloteada por robots. Reinhardt está obsesionado por encontrar lo que hay dentro del agujero, y la tripulación del Palomino debe luchar por escapar del Signos, que se dirige inexorablemente hacia el abismo y su destrucción. Ahora bien, toda película de Disney, sin importar la trama, siempre insiste en ser para toda la familia, lo que provoca en esta película terribles cambios de tono y la aparición inevitable de robots cómicos o tiernos para el consumo de los niños. El cóctel simplemente no funciona. Pero a pesar de todo, aquí y allá, medio sepultados en la mediocridad del conjunto, brillan momentos realmente extraordinarios. Como la secuencia inicial, en su momento la escena más larga creada totalmente por computadora. La música de John Barry, siniestra y solemne como un requiem. El encuentro del Palomino con el Signos, calcada al carbón décadas después en la película Event Horizon. El diseño del Signos, una verdadera catedral recortando su oscura contra el espacio estrellado. O el alucinante viaje a través del infierno. No, eso no me lo estoy inventando. Realmente pasa. Pero entre todas estas imágenes memorables, hay una en particular que queda indeleble en la retina del espectador. El mudo lugarteniente de Reinhardt. Un robot imponente e implacable y bendecido con el nombre más cool jamás impuesto a un robot. Maximilian. Los cautivantes de Maximilian vienen de la perfecta simbiosis entre diseño de personaje y caracterización de personaje. En un rapto de genialidad, el equipo de producción de Peter Ellen Shaw tomó tres decisiones interesantísimas. Primero, el robot es masivo y sólido, con un mínimo de partes móviles. Incluso levita, lo que hace que no necesite piernas. Segundo, le dio un color rojo sangre, algo nunca usado antes en un robot. Bueno, al menos eso creo yo. Y por último, le quitó cualquier rasgo distinguible como un rostro. En la cabeza, en forma de torreta de tanque, solo hay una ranura en donde una luz roja es la única señal de vida aparente. Pero lo que lo hace realmente memorable es su absoluto silencio. Salvo por el zumbido de los motores eléctricos, no hace ningún ruido, no habla, no se comunica de ninguna forma. Maximilian no es una herramienta tonta, es el segundo al mando en el signos, pero es imposible saber nunca qué está pasando por su cabeza. Con Hal, de 2001, al menos hay oportunidad de que nos explique, con voz modulada y buen vocabulario, por qué está matando a todo el mundo. Pero Maximilian es absolutamente inexcrutable. Sus intenciones y sus decisiones son un misterio. Silencioso, imponente, insondable, Maximilian por sí solo ha hecho de The Black Hole una película de culto entre muchos. Los creadores de robots actuales, con miles de partes móviles pero sin una sola personalidad discernible, podrían aprender mucho del espartano diseño de Maximilian. Y es por eso, uno de mis diseños favoritos. Y ahí lo tienen, un personaje de una película que estoy seguro que muchos de ustedes no tenían idea de que existían. Y bueno, espero que les haya gustado. No olviden darle like y compartirlo con sus amigos si quieren ver más de mis diseños o mis escenas favoritas. Nos vemos. Chao.